Hey que pasa chavales, aquí Link, vamos a darle al Shards of War, nos encontramos en el gameplay del rework de Gemini Os traje ya la guía, tenéis aquí la guía, la dejo aquí en la pantalla, en la descripción y también en el final del vídeo Para que la podáis pinchar y saltéis directamente a la partida, o sea la guía En la que podéis ver pues sus nuevas habilidades, los nuevos kits de habilidades, el combo nuevo Sus nuevas builds y bueno un poquito también los counters y sinergias como suelo hacer en las demás builds Llevamos un equipo en el que hace falta un support porque no hay ni uno, ya tenemos suficiente daño Así que vamos a ir con la build de support, ¿vale? Que es la primera columna que os enseñé en la guía y si no ahora la enseño otra vez Stuneada, habéis visto como se puede stunear ya, ¿no? Vamos a meterle esto a una cura Perfecto, 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 no tiene salto, no tiene salto, no tiene salto Volvemos a stunearle, volvemos a stunearle, volvemos a stunearle Perfecto, perfecto, bien jugado por parte de mi equipo Ya sabéis, podemos stunear ahora con el click derecho si le metemos también la carga del... Del... Este va a saltar, entonces Vale, un stun No sé por qué no le ha entrado el segundo stun Es tontería seguirle Es tontería seguirle Vale, acaban de salir los drones Voy a señalar el suyo de abajo Hostia, un Pokémon Stune Le metí, le metí, le metí Bien, perfecto Cogemos la gema esta que nos cura un poquito Vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Le cogí, le cogí, perfecto, perfecto Perfecto Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Perfecto, estoy tanqueando un poquito el daño Ya está, nos tenemos que ir Me estáis haciendo bodyblock Si salta, si salta... Vale, vale, perfecto Están esperando a que stunee yo, están esperando a que stunee Ahora Stuneo Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo y me voy para atrás Porque está allá el glitch Vale, perfecto Bueno, le sacamos un poquito de nivel No está mal Voy a intentar hacerme los... Los drones Que creo que el de bot se lo acaba de hacer Si se lo ha hecho el bastión El de bot se lo ha hecho bastión A ver si le baja la vida el bastión En cuanto le baje la vida Voy para él Vale, está ahí Vamos a ver A ver si me baja alguien Viene el glitch Viene el glitch No quiero gastar muchas habilidades Solo da por saco un poquito Mierda, he fallado, he fallado, he fallado Estoy un poquito baiteando Muy bien, ha fallado, ha fallado, ha fallado Ya está De hecho Este seguramente puede que me mate No lo sé Me tengo que pirar Vamos cobra, vamos Corre, 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 corre Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo No me ha saltado el espacio Bueno, bueno, no está mal Pues la build que no me voy a hacer la de support Porque básicamente no llevamos ningún support Entonces prefiero el support que daño Cuando nos falte un poquito de daño Vamos a ayudar aquí arriba La primera columna, vale Quizás me haga el circuito de gravedad A ver Un momento En la E Sí, sí, sí Casi el enchufo Casi el enchufo Pues la ulti me encanta ahora Porque atraviesa O sea, tiene mucho alcance Como ya os enseñé en la guía Tiene mucho, mucho alcance A ver si subimos al nivel 6 Ya lo podéis ver Que ellos son actualmente nivel 5 A ver Si le enchufo Vale Una curita por aquí Y nos vamos ¿Cómo están las torres? A ver El top está bien Vale Están todas Salvo bot Están todas muy tocadas Pero porque en bot hemos estado No hay nadie defendiendo Vamos a ir por aquí Un poquito para adelante Ostras, se están pegando Se están pegando Vale, le he enganchado Solo una carga Solo le he metido una carga Lo habéis visto Van a tener ulti Y nosotros no Así que solo hay que tenerlo Fallo otra vez Me pongo ahí a aim Para que haga de escudo humano Vale, vale, vale Y ahora sí que me tengo que ir para atrás Van a tener ulti antes que nosotros Van a tener ulti ahora Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar Le cogí, le cogí, le cogí Le cogí, le cogí Perfecta, perfecta ulti por mi parte Oh, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Me la he marcado ahí, eh Me la he marcado que no veas Le cogí, le cogí, le cogí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Perfecto Madre mía, madre mía Qué teamfight más buena hemos tenido ahí La teamfight buenísima Vamos para allá Vamos a curarnos un poco Bastión ya me habrá visto Me habrá visto ya venir Está full vida Me están dando los minions Me voy a poner aquí para hacer un poquito de bodyblock Y que le dé un poquito la torre Vale Cuidado con la ulti Bueno Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata No tengo cura Estoy intentando bitearle un poquito Vale, viene bien, viene el stunio, el stunio, el stunio, el stunio Se está curando, se cura Se cura una barbaridad el maldito bastión No quiero que se coja la cura Vale, está muerto You are dead, madafaka Doble stun Habéis visto el combo, ¿no? Le he metido, como estaba un poco lejos, le he metido primero la ulti Y luego... ¿Dónde se ha metido? Y luego el cli derecho Se ha pirado Sí, joder, cómo se ha escapado Pero habéis visto como es stuniado en largas distancias, ¿no? Primero el combo que he hecho es cuando están lejos, pues primero la ulti, los stunias y luego espacio, cli derecho Si estuviera más atento el cobra, pues lo hubiera hecho Voy a curar un poquito por aquí Está bastión full vida en bot Vale, vamos a ir No tiene ulti, ¿eh? En cuanto se prepare para saltar En cuanto se prepare para saltar, los tuneo Joder, macho A... 3, 2, 1 ¡Eh! Le enganché, le enganché, le enganché No debió saltar ahí, ¿eh? Pero le enganché Pues os pregunté por Twitter si queríais el rework de Gemini O mejor un... Un... Vídeo con los objetos del... Del REF, o sea, del REF, joder De Apex Que estoy pensando yo en las partitas Y bueno, salió que preferís el rework Y la verdad es que yo también lo prefería No me gusta mucho Apex Vale, vamos a pushear por aquí No sé si me lo hago 4, 3 Pues si tuviese el espacio ¿Dónde estás, Blitz? ¿Dónde estás? Enganché, vale Me he vuelto a hacer el combo, lo habéis visto, ¿no? Está Blitz por aquí, cerca Me voy a echar la cura Vale, esto lo tira ya el... Lo tira ya el dron No te preocupes Vale, tenemos mejora de imp Lo tenemos cada dos segundos Me tengo que pirar Los tuneo, los tuneo, los tuneo ¿Tienes ulti? Notalo Está stuneado Vamos a pillar esto para el maná No sé si aquí habrá uno, ¿eh? Viene, 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 viene Pírate, pírate Si me va, si se lanza con ulti me mata, ¿eh? Hay que pirarse, hay que pirarse, niño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Loco, loco? ¿Loco? Locísimo Joder, me tengo que pirar No quiero que tenga visión Apex de mí No quiero que tenga visión Vamos a intentar ayudarle Vale, un stun Lo espiramos Tengo ulti, tengo ulti A ver No tiene ulti Apex Qué putada Es que está ahí el maldito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A los tres les he stuneado Click derecho, click derecho Vale, para atrás, para atrás, para atrás Perfecto Un stun y para atrás Me estoy quedando sin maná Habéis visto como aún llevando dos objetos de recuperación de energía Tanto spamear hace que perdamos muchas veces Tanto, tanto maná A ver, 3-0-8, vamos No está mal Pero aún así Nos están pulsando las líneas Nos queda un drone para hacernos el match Y deberíamos tirar a una torre Me, me, me Agasta el salto, agasta el salto No lo tiene, no lo tiene, no lo tiene Oh, niño, no Ya está Perfecto Justo cuando tenía el salto Joder Lo vuelvo a stunear Lo vuelvo a stunear La salta ya al escudo Hay que alejarse un poco Acordaros de Apex Tres, dos Joder, niña, niña Uf Mierda, esta bastión ahí Tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo Para que no me vea Joder, esto está lleno de gente No, lo siguiente Por todos lados Me tengo que vaquear Nos están pulseando muchísimo las líneas Pero muchísimo Hay que hacerse el match Luego, eh Hay que hacerse el match Mi equipo es que no sea Lo mejor del mundo Eso está claro Pero Yo voy a pedir ayuda aquí Voy a pedir un ralentizar Que tienen mucha movilidad ellos Voy a poner la cura ahora Viene cobra Viene Gemini O sea, viene calibre Viene calibre Me guarra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está pegando el dron Está pegando el dron Perfecto Perfecto 5-0-10 Por top viene una super wave Nada, me da igual Me voy a quedar aquí puseando Y ahí Bastion no va a hacer nada Voy a poner aquí mejor a Imp Para que tanque Mucho mejor que Que el dron A ver si aguantará más Bastion ahora mismo no está haciendo nada Está perdiendo tiempo Me estoy haciendo perder Perder mucho tiempo A lo mejor me viene ahora Le vamos a tirar la torre Que nos dará un poquito de experiencia Ahí está Una torre menos No voy a gastar más manas Tontería Así se lanza Así se lanza No, atrás Joder Madre mía O sea Esto debe ser nivel Nivel madera 8 Madre mía El wargeaz Ah, es nuevo fijo Es nuevo fijo A ver, ¿dónde está el wargeaz? Blanco ¿En serio? ¿En serio un naranja? ¿En serio un nivel naranja? Me voy a pillar un escudo evasivo Para el tema de las ultis Del Del apex Que no quiero que me Me enganche a primeras Aquí hay una Aquí hay una Una de estas Vale, 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 vale A ver si me ayudan Porque creo que allá arriba No sé si el apex se lo hará Yo creo que sí Se lo hace Por lo que veo con las vidas Se lo hace ¿Tienes ulti? No Vamos a señalar aquí A ver si Están abispados Si van a luchar los Voy a poner aquí el drone Fuera del alcance De la torre grande Y así por lo menos Hacemos bastante daño Tengo ulti Tengo ulti Tengo el stun Tengo todo Vamos a spammer aquí Todo lo posible Nadie viene a defender Lo están haciendo mal No se están dando cuenta Perfecto, perfecto, perfecto Yo creo que ahora viene calibre Viene calibre Viene calibre Perfecto, tirame la torre Tíame la torre Para atrás Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Te va a stunear Te va a echar la ulti Os va a echar la ulti en 3 3, 2, 1 Le stuneo Perfecto Está Valkyria ahí en mí Defendiendo Me están persiguiendo por todos lados Me voy a defender Me voy a defender Que está calibre ahí Vale, lo tira, lo tira Uff, sí que sí lo tira Pues nada Le damos al nexo Que esto va a bajar Que no lo veas Cuidado con la Valkyria Que es un bot Joder, vaya ulti Se acaba de marcar La Valkyria No, te iba a proteger Pero es que no tenía la cura Hostia, tú Cómo mete Estoy intentando Que aguante lo máximo posible El dron No, ese hit no 20, 20% Bueno Una torre de mid Por un 20% O sea, para dejar un 20% Te he quitado Ya hay más no puedo hacer, niño Tengo que pirar He hecho todo lo posible ahí Uff, tú estás enterito A ver Es que no tengo maná Bueno Pues ha conseguido salvarse Al final Me viene Apex Aquí hay un montón de gente Aquí hay un montón de gente Tengo un escudo evasivo La ulti no me la como Mierda No sé si echarle la cura a mí O al otro Esto es que se cura un huevo, tío Te protejo Mierda Tengo que pirar Me está siguiendo Un poquito de visión Joder ¿Tiras la torre Apex? Buena Buena, buena Me parece Se le ha caído a Valkiria Se le ha caído a Valkiria Yo creo, eh Joder Me revienta el puto No, no No ha explotado No ha explotado Estaba spameándolo, eh ¿Listo? Porque aquí hay una figurita ¿Esto siempre está aquí? ¿La figurita esta? Que muchos me preguntáis ¿Qué es eso de la nave? Pues esta es la nave Es que a muchos de vosotros No os aparece esta nave aquí Ni aquí esta Porque no ponéis los gráficos A alto Yo antes tampoco lo veía Pero con el PC nuevo Ya los puedo poner Eso, por ejemplo Los detalles de este árbol Con sus mariposillas y tal Son cosillas que a lo mejor no veis Pero por lo menos Solo las enseño ahora Aquí no sé qué hay A ver en este lado Aquí está este Y aquí Aquí hay un precipicio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Stuneado Bueno, pues Aquí lo que debería hacer el match Es venirse con nosotros A Mith a tirar la torre Porque está entera Y él hace mucho daño Pero bueno Teniendo un 15% de salud No tengo la de esta Hemos ganado Así que GG, gente Hemos quedado bastante bien Un buen KDA, la verdad Ahora lo vemos Espero que os haya gustado El reward de Gemini Como ya os he dicho antes Aquí tenéis un enlace Para su guía Que os lo recomiendo Al 100% Y a ver cómo hemos quedado Creo que no he muerto En toda la partida 5-0-13 MVP Sí, la verdad Es que no eran Bastante buenos Joder Vaya dos equipos Que me ha tocado Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Para más vídeos Un poquito más Nos vemos